Volvería a apostar por este amor Al perder la razón, eres de una ilusión Me atrapa mi corazón Es de olla que jamás no debes usar De alamar y quedarnos todos A mi ser en el frasco, antes de me esperas Quisiera nunca haber estado junto a ti ¿Por qué me miras así? Tentas me distan sin ti Recuerda ti en este cuento que fue tuyo placer Para amar y en el frasco Y yo que te deseo morir Recuerda ti en este cuento que fue tuyo placer